Como es normal cuando sale un participante de un reality pues lo invitan al matutino de dicho canal, en este caso fue Vlad el que fue invitado a día a día, allí le hicieron demasiadas preguntas y le preguntaron sobre su vida, este contó que era el único hombre de 6 hijos y vive solo desde los 19 años. Dijo que además tenía 26 años y le preguntaron qué fue lo que pasó y este contestó que le gustaba estar tranquilo, en silencio, en paz como está acostumbrado a vivir solo y que se acostaba y de pronto escuchaba que murmuraban de él, que hablaban de él y que era bastante molesto y que él quería encontrar su paz y su tranquilidad. Además de eso le preguntaron que si volvería al desafío y este muy descarado va diciendo que sí, que quería volver al desafío, pues ojalá esa oportunidad pues si se la vuelven a dar la aproveche, pero lo cierto es que esto causó muchos comentarios en redes sociales quienes dicen que la verdad es que no merecía ir porque hay personas que sí soñaban con esto y más sabiendo que él era un excelente competidor, un excelente atleta.